Zapateadito, zapateadito Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me suena y hace como ticicitán Ticicicitán Que tiqui tiqui tiquita, que tiqui tiqui tiquita Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y luego hace como matraca Que traca, 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 traca Que traca, 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 traca Ay, que traca, traca, traca Que traca, traca, traca Que traca, traca, traca Que traca, traca, traca Y bailando a todos en chiquita Música 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 Música